horóscopo de leo para hoy domingo 4 de julio de 2022 van a llegarte buenas noticias sobre un tema de dinero que tenías pendiente leo procura prestar atención en el trabajo se te puede pasar algo importante lleva más control sobre las entradas y salidas de dinero estás gastando mucho te apetece viajar moverte y cambiar de aires haz aunque sea una escapada con el amor de tu vida cuando más lo necesites alguien te echará una mano te sentirás muy bien te apetece salir y moverte un poco no dejes de hacerlo si tienes oportunidad en este periodo estarás con relajación y eso te beneficiará en todos los aspectos olvida la pereza y pasa un día más activo el movimiento te energizará en este día tendrás las ideas más claras con respecto a lo que quieres hacer con tu salud trata de dedicar algo más de tiempo al descanso luego rendirás mucho más cada día tu horóscopo aquí suscríbete y entra también en videntes puntocom